Yo creo que sí es importante señalar este programa de CONADIS. Yo quiero de veras, Maurilio, primero destacar que eran recursos que estaban tirados ahí, que estaban muertos, y que tú los rescataste con tu grupo de trabajo. Decir del Consejo Nacional de Discapacidad, al doctor Nacif y a todos ustedes, Rogelio, que de veras me da mucho gusto que este plan piloto lo estén haciendo en Ciudad Juárez. Un plan piloto de tres centros comunitarios, donde quizá tenemos que tener muy claro que no es un acto menor, es un acto muy, muy importante lo que se está haciendo aquí. Capacitando psicólogos, capacitando a los coordinadores de los centros comunitarios, para poder tener una interlocución efectiva y real con tanta y tanta persona en Juárez que tiene desórdenes mentales.